Comanda Paisanada, después de un año, volvemos a los campos de jileteada, 4 de abril, en el norte, entre arriba, no nos espera, Feliciano, ahí vamos a estar, junto al amigo Cachi Reyes, en su festival de jileteada, Campo Hugo Reyes, 4 de abril, Feliciano nos espera. Oh, mago de Feliciano, como quisiera llegar, y a tu público saludar con la guitarra, en la mano es el Cachi buen paisano, que sabe de campereada a su familia, bien formada, y el arte payadoril, te espera el 4 de abril, con tremenda jileteada. ¡Gracias!